muy contento es que me toca presentar una categoría en la que el año pasado estuve nominado estoy muy contento de estar aquí la verdad esta fiesta siempre es muy divertida y estoy contento cómo estás con m15 cuéntanos lo que sigue es este nos queda tenemos un concierto en mérida tenemos otro concierto que se me fue ahorita recuerdo y estamos planeando este un concierto más en el auditorio nacional ¿te esperas en algún momento hacer una carrera como solista? la verdad ahorita estoy muy concentrado en lo que es vaselina el musical estoy ya en plenos ensayos están bastante fuertes los ensayos pero estoy contento ¿qué se siente hacer vaselina con tanto éxito y que seguramente tendrá mucho éxito contigo? la verdad estoy muy contento porque no mucha gente lo sabe pero yo siempre tuve muchísimas gracias a interpretar ese personaje de hecho había estado yendo en la puesta pasada había también casteado y no había quedado y en la antepasada también había casteado y no había quedado entonces esta fue el otro día platicada con Alex Ibarra que además es uno de los productores de la obra y le quiero mandar un saludo y me decía pues es que no era el momento pero iba a llegar tu momento de interpretar a Dani Seco ¿cómo ves en esta etapa que es la mejor de tu carrera? ¿cómo te sientes? pues me siento contento me siento muy tranquilo y con ganas de más creo que eso es muy importante siempre tener ganas de más pero también estar concentrado y enfocado muchas gracias contento siempre es muy divertido son unos premios que se caracterizan por ser muy festivos y muy divertidos así que es chido oye ustedes como ven aquí son de los más buscados ¿qué sientes de eso? pues esta padrísimo a mi me gusta siempre yo creo que es bueno que la reconozca en su clima colombina de orgullo y la seguridad es mi padre es muy feliz de eso oye ya nos confesaron que viene nueva serie con Pedro Damián cuéntanos sobre ellos ¿te harás también en su favor? me lo acabas de decir en serio te lo prometo hola ¿cómo estás? no sabía se los juro por mi madre santa que me lo acabas de decir oye ya te lo echas ahora reclámale que qué onda y a decirle que qué onda porque no me han pasado bien ¿qué viene para ti con el 2015? para mi momento con el 2015 pues seguimos haciendo todo lo de... de promoción del disco vamos a tener dos presentaciones ahorita que me acuerdo que son el 6 de septiembre en Mérida y el 16 de septiembre en Puebla que se cumple en el 2016 ¿Has regresado? ¿Has regresado? ¿Has regresado? ¿Te gustó? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto varios este...? No lo he escuchado ¿Has visto? Muchas gracias ¿Y qué más vienen de planes? Sí, es fuerte Además de los conceptos que más planes tienes tú personales Planes personales Ajá Estoy arrancando un estudio de grabación Ah, ¿en serio? Sí, con un... Muchísimas gracias con un muy amigo mío que se llama Miki Mendoza que es un productor musical ¿Tenés componer? Sí Sí Estamos arrancando el estudio de grabación se llama... Estábamos en Twitter con la cueva que yo bajo creo uno se lo hace despacito ¿Tiene otra pregunta para que te siga? Sí, estamos felices y arrancando un proyecto de una banda que se llama Leon Muchísimas gracias todo a la banda ahorita estamos componiendo el primer material discográfico y nada, muy... Estamos muy contentos ¿Cómo celebras el año? ¿Cómo celebras el año? ¿Cómo celebras el año? ¿Cómo celebras el año? Trabajando yo creo haciendo... Arrancando el changa rojo ¿Esperas que también Leon sea un poco como M15? No, 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 para nada No, no, no Son dos cosas totalmente diferentes y mientras es un proyecto que venía que se desprende en una serie que trae un empuje muy fuerte a nivel televisión y para un público muy chico y es un proyecto digamos donde hay un productor musical y una cabeza que se encarga de componer nosotros somos intérpretes aquí es un proceso donde somos una banda que nos juntamos cuatro músicos desde la composición hasta la preproducción musical de los temas, etc. y bueno, es un... es más rockero ¿Cuál es promoción y publicidad? ¿Es una canción sencilla de este? ¿Publicado? Tenemos cuatro canciones que están subidas en redes sociales pero... pero son maquetas no es el lanzamiento oficial ahorita estamos viendo y estamos en contacto con... con una compañía discográfica entonces estamos viendo estamos en proceso de ver qué va a pasar y sin duda llegaron un momento en que ya nos juntemos un equipo grande y hagamos un lanzamiento oficial y yo voy a estar muy contento pero muy emocionado, ¿no? con un proyecto nuevo y música diferente, ¿no? ¿Qué genero este? es rock sí, sí sí, pues es que el rock es... 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 muchas gracias Diego la pasamos muy bien y... bueno... y me toca presentar un... un premio que es un... un premio entonces... descontenta y un poco nervioso también con un... bien de hecho tenemos una... aproximadamente vamos a estar en... en Mérida el próximo... sábado y... pues sí pues... y... eh... digo que el consejo estoy emocionada voy a protagonizar y me voy a viajar y... estoy muy contenta y empezamos los ensayos las líneas más o menos estrenando el 16 de octubre y... y... muy bien es un reto es... 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 algo muy importante para mi carrera y lo estoy disfrutando muchísimo ¿Cómo te sientes ante las críticas de ya fue una versión americana, ahora no mexicana? ¿Qué opinas? Este personaje se parece más al original, supone que es una versión diferente para México, para latinoamericanos, es una cosa diferente y está padre, no se va a hacer parte de nada, no siempre está la original y la buena. Oye, te estás enrolando más en la actuación, ¿la música la vas a dejar de lado? No sé, la verdad, yo me lo pregunto a dos, a mí todos con el M15 y sigo con esa parte de la música, pero sin materia, estamos en la actuación, creo que ha quedado en el momento más. Muy bien, muy bien, estoy muy emocionada, la verdad, muy agradecida con las respuestas, pero cuando salga el video abierto, no puedo ver más porque, estamos muy contentos. ¿Qué más proyectos vienen para ti este año? Pues por ahorita estoy estrenando serie y seguimos con el disco de Wonderland Live, con los conciertos ahorita en septiembre, creo que 15, entonces trabajando. Oye, ¿y te gustaría sacar un busco de su historia? Pues me gustaría, pero la verdad no, no lo sé. Pero pensamos que ella, como estaba tan corto con Dios, que por ahora ha sido con la madre. El cine no está gustando bien, pero sí. Sí, claro, de hecho estoy ahorita en Olajuato, en el principal del cine, y en ese mismo es un corto, en dos días, uno, ganó uno de los premios de cortometrán. Estoy muy emocionada, tengo ganas de meter. Gracias. Gracias. Gracias.